Me gusta enseñar lo que yo sé a otras personas y es una satisfacción que yo tengo de hacer lo que me gusta. Bueno, pues yo me hice voluntaria por hacer algo por los demás, porque me gusta colaborar con el bienestar de otra persona y como a mí no me cuesta nada, pues por eso. Gracias por ver el video.